Si te lamentas, pensarás que yo y yo Si te quedas atenta, si te quedas atenta verás Si te quedas atenta verás Que los buenos perderán, que las nubes no flotan Que los discos no son todos de amor Que no puedes cambiar tu alrededor Ya quisieras mudarte a una luna de Marte Cuando no quedó nadie por la calle Y un latido te encogió, un latido que suena Si te quedas atenta, si te quedas atenta Hay más latidos que te invitan a olvidar Que las nubes no flotan Que los discos no son todos de amor Que no sientes lo que hay alrededor Porque tus nubes flotan Porque todos tus discos son de amor Porque puedes cambiar tu alrededor Porque tus vuelos ganan Porque un día se impone la razón Porque puedes cambiar tu alrededor La 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 la